Hola a todos, bienvenidos a Famosos al Día. Antes de empezar recordar que ayudáis mucho al canal si os suscribís y dejáis un like. En medio de la atención mediática que acapara Sakira allá por donde va, surgen rumores y especulaciones sobre su vida sentimental. Desde supuestas rupturas hasta nuevos romances, la cantante colombiana ha sido el foco de diversas noticias. En este informe, profundizaremos en los últimos acontecimientos que rodean a Sakira y su relación con Lewis Hamilton, desentrañando los detalles y poniendo en perspectiva lo que realmente sucede. Mientras que Sakira acapara miradas allá por donde va, incluso le sacan novios en el lugar en el que está. Incluso se la acusa justamente de haber roto la relación entre Rosalía y Raúl Alejandro, un tema que ya está superado, todo el mundo sabe que sí. Raúl Alejandro supuestamente engañó a Rosalía con una colombiana, pero esa no es Sakira, se trata de una modelo y periodista Valeria Duque que nada tiene que ver con la cantante. Eso no significa que la cantante no tenga sus propios asuntos pendientes. Y es que las últimas semanas parece que se había enfriado mucho la relación con Lewis Hamilton, de no ser porque el paparazzi español Jordi Martín destapaba lo que confirma su entorno. Y es que ni más ni menos, Sakira tiene una relación con Hamilton, pero es bastante particular y peculiar, podríamos decir. No es una relación al uso, se conocen, se ven, tienen encuentros amorosos, pero cada uno tiene claro, decía Jordi Martín, el lugar en el que están. Son relaciones pues sin demasiada implicación sentimental, podríamos decir, o como se dice ahora, pues relaciones pasajeras. Tienen un encuentro, se lo pasan bien, disfrutan y repiten cuando pueden. No son novios, no son pareja, se trata de una relación informal, ni mucho menos. Aquila está enfadada con Hamilton, ni mucho menos. Las informaciones que ha hecho la prensa española de que Hamilton se siente utilizado por Sakira son ciertas. De hecho, es tan buena la relación entre ellos que se han seguido produciendo más encuentros entre ambos protagonistas. La prensa española destapa hasta tres encuentros de Sakira con Hamilton en un momento bastante cercano. Es cierto que Sakira publicaba ayer mismo unas imágenes junto a Milan y Sasa, disfrutando de un partido de béisbol, creo recordar, en Los Ángeles. Es cierto que Sakira se encuentra en Estados Unidos, pero ojo, aquí está a punto de volver a España. Este mismo fin de semana estará nuevamente en Barcelona y puede que se vuelva a encontrar con Lewis Hamilton. Pero la realidad es que la cantante ya se ha encontrado con Hamilton, precisamente en el momento de la discordia cuando toda la prensa internacional decía que Hamilton había engañado a Sakira porque había sido visto en un yate con dos mujeres, con una modelo y una tenista. Descubrimos nuevas informaciones, sabemos que Ibiza es uno de los lugares donde más paparazzis se encuentran y precisamente un paparazzi español, Sergio Garrido, ha destapado información muy relevante sobre este asunto. Muchos diréis, ¿pero realmente, Sakira sigue con Hamilton? ¿Pero realmente, Sakira ha tenido con Hamilton? La respuesta corta es que sí, y lo que ha sucedido te lo voy a contar ya mismo. Es que un programa de televisión, ya es mediodía, destapa en las últimas horas, hace escasos minutos, que Sakira y Lewis Hamilton han tenido una relación, han tenido varios encuentros y han sido ni más ni menos que en Ibiza. Han alquilado una villa y que se han visto en hasta tres ocasiones, el periodista, vamos, el paparazzi, quiere ser en lo más cauteloso posible. Dice, yo no puedo confirmar que lo que haya sucedido dentro de esa habitación, es decir, yo no puedo confirmar que tengan una relación sentimental. Lo que sí te puedo decir es que Sakira ha estado tres noches o tres días pasando tiempo en esa villa y encontrándose con Hamilton. Y supongo que con más amigos, pero esto lo que nos confirma es precisamente lo que decía Jordi Martín. Decía que la relación entre aquí de Hamilton existe, que el enfado, ni mucho menos, es una realidad. De hecho, Jordi Martín desmiente esas informaciones de los paparazzis del periódico de Cataluña, diciendo que es aquí de Hamilton están enfadados porque incluso han dicho que el hecho de la Fórmula 1, algo que es completamente falso, Hamilton lo único que ha hecho es invitar a Sakira en repetidas ocasiones a ver la Fórmula 1 y Hamilton y la cantante siguen manteniendo una muy buena relación que es algo más que una amistad. Se lo pasan muy bien juntos, disfrutan y por las noches, pues cada uno hace sus cosas, que es un poco lo que nos han venido a confirmar. Jordi Martín decía que han pasado la noche en un par de ocasiones y este nuevo paparazzi, Garrido, exactamente lo mismo dice, yo no sé lo que sucede dentro de la habitación, lo que sí que te puedo decir es que Sakira ha ido a Ibiza, está con Hamilton, se alojan en la misma villa y luego se van. Es decir, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero el mensaje es totalmente distinto. Hace apenas unos días hablaban de que aquí de Hamilton nunca habían sido nada, y en las últimas horas se habla de que sí, de que tienen pues ese tipo de relación sin ataduras, podríamos decir. Es lógico pensar que Sakira no quiere atarse ahora mismo con una pareja sentimental al uso. Todo es muy reciente, aunque muchos sabemos que Sakira pues ya ha superado ciertas cosas, pero es cierto que todo es muy reciente, que la relación y la herida está abierta aún con Gerard Piqué porque es el padre de sus hijos, porque a Sakira le duele como han sido las cosas, como han resultado todo, como se ha saldado esa gran sacrificio al lado del ex futbolista del Barcelona, y al mismo tiempo pues buscar un nuevo esposo, un nuevo marido no es algo que entre en sus planes a corto o medio. Plazo. Pero la realidad es que Sakira, como toda mujer, tiene necesidades, y precisamente esas necesidades de Sakira las pudimos ver perfectamente representadas en su última canción, Copa vacía, la cantante deja entrever que Piqué nunca la satisfacía y precisamente Sakira pues tenía esa sed de ti que de alguna manera podría estar a día de hoy. Esa frase dedicada a un Hamilton que sigue manteniéndose muy cercanos. Sakira que es falso que esté enfadado, que se sienta utilizado, que esté en contra de la cantante, que diga que es una pesada, todo eso es una pura invención de la prensa catalana, como parece que lamentablemente últimamente no hace más que suceder y ocurrir, pero también hay prensa española que confirma detalles que son verdaderamente interesantes. Y es que ni más ni menos, Sakira y Lewis Hamilton siguen siendo amigos, siguen teniendo mucha complicidad, siguen viéndose. Porque además se vieron en una villa de lujo, dicen. Además, que regentan en la isla Pitiusa, es decir, un lugar paradisíaco de ensueño. La típica casa de los sueños que todos tenemos. Pues ahí se vieron aquí de Hamilton y hicieron lo que tuvieron que hacer. Mensaje claro, contundente, con el que Sakira demuestra que sí, que está sola. Eso no significa ni mucho menos que esté, como vemos, mal acompañada. En conclusión, la vida amorosa de Sakira siempre será objeto de interés para muchos, pero es fundamental recordar que las relaciones personales son complejas y privadas. Aunque los rumores y la prensa intenten especular sobre su vida sentimental, solo Sakira y quienes estén directamente involucrados en su vida realmente sabrán qué ocurre detrás de las cámaras. Mientras tanto, la artista sigue demostrando su independencia y disfrutando de la compañía de quienes la hacen feliz.